... ... ... A mis amigas y a mis amigos de Baja California Saludo al presidente del comité directivo estatal a mi amigo René Mendoza a mi amigo el senador Fernando Castro Reyes a nuestro anfitrión joven talentoso presidente municipal de Baja California Francisco Pérez Tejera Saludo al presidente Saludo al presidente municipal de Tijuana Carlos Bustamante Saludo al presidente municipal de Tejate Javier A Lerida Fuentes secretaria general del comité directivo estatal de mi partido a líder de la CTM y de la CNC Eligio Valencia Julio Javier Castillo Saludo a un joven talentoso que el día de hoy deja la secretaria general en la CNOP pero que les quiero decir que se oiga fuerte en esta asamblea del sector CNOP un hombre que tiene futuro y que tiene por venir muchas gracias por haberle servido a tu sector lo hiciste bien y aquí está el resultado y la gente reconociendo que es un trabajo un saludo al nuevo secretario general de la CNOP que el día de hoy asume un enorme compromiso con cada una de ustedes con cada uno de ustedes Baja California quienes tenemos el privilegio de conocerlo hace mucho tiempo es de verdad un gran estado es un estado que tiene grandes cualidades y sobre todo yo diría la cualidad más importante de Baja California es su gente sus mujeres sus hombres que representan sin duda alguna el porvenir de este estado hoy los mexicanos vivimos en la confusión entre la sobra de la inseguridad y la falta de empleo en el temor en la división y nadie quiere eso para este país este país quiere vivir en paz y en tranquilidad quiere vivir como lo dejamos hace 10 años los priistas con crecimiento económico y generación de empleo quiere vivir en un mundo que tenga sin duda alguna la posibilidad de convertirse en un país de clases medias es aspiracional llegar a ser clase media en mi país y eso es el compromiso de este sector es el compromiso de nuestro partido del revolucionario institucional 10 años que lleva sin dirección y sin rumbo engañándonos diciéndonos que iba a ser un presidente del empleo y lo que ha generado es una economía informal en creciendo y no una generación de empleo con todas las prestaciones que a través de los años conquistaron la clase trabajadora de mi país por eso ustedes no viven diario viven diario al engaño de que vivimos mejor y la canasta básica familiar se incrementa todos los días a través de esos aumentos que nos hacen a la gasolina al diésel al gas el campo profundamente abandonado de nuestro país como si no fuera importante y la luz de Mexicali y en cualquier lado y aquí está mi ex compañera diputada que dio una gran batalla en la 60 legislatura gracias por regresar a este gran partido bienvenida el pan gobierno no quiere reconocer los errores que nos está cayendo todos los días y tiene el cinismo todavía de que en un momento difícil que está viviendo el mundo el secretario de Hacienda hoy en vez de dedicarse a trabajar 100 por 100 los sábados y los domingos se dedique a hacer proselitismo para ver si logra la candidatura a la presidencia de la república que no se hagan bolas los panistas ellos que se pongan a trabajar porque son sin duda alguna los responsables del mal gobierno que actualmente padecemos por eso hoy aquí en Baja California traigo un llamado y lo hago con el calor que siento en este lugar del día de hoy pero calor humano calor de mujeres y de hombres Baja California colombianos hoy les digo que lo más importante Baja California es privilegiar la política sentarnos en la mesa de la negociación y del acuerdo privilegiar la unidad dentro de nuestro partido si nos equivocamos como nos pasó en el 2000 y en el 2006 vamos a perder Baja California y no lo deseamos ya estamos hartos de 24 años en Baja California gobernados por el pan verdaderamente pésimamente abrazo y sol y sopa el pan ya no sopla yo les digo a mis amigas y a mis amigos de Baja California hoy soplan vientos de renovación se acercan los tiempos de la selección para que volvamos a Palacio Nacional y a los pinos y aquí les digo que será un militante del sector popular quien será el candidato a la presidencia de la república y ganará la presidencia de México este sector empieza a vibrar se siente en cualquier rincón y en cualquier municipio en cualquier lugar el sector popular empieza a sentirse y quiero hoy decirles que va a tardar en 15, 20 días este sector va a crear el centro de estudios de clases medias porque estoy convencido que este país tiene que ir hacia ese camino porque estoy convencido que todos queremos vivir en un país mejor y más equitativo con una distribución mucho más justa no puede seguir habiendo la desigualdad que existe en el México de hoy quiero decirles también que en Baja California van a tener al líder del sector siempre pendiente de su proceso que yo les pido con el respeto absoluto a los que están aspirando que se comuniquen que se hable que se sienten en la mesa del diálogo y de la negociación así así se ganan los estados así vamos a ganar la presidencia de la república y así no nos vamos a equivocar y que le pido a este sector que el día de hoy me acompaña y que me emociona que ayude que estén cerca de Enrique Ajoz hoy asumes un compromiso enorme con tu sector y con tu partido te conocemos de tiempo atrás y sabemos que vas a saber cumplir cabales puntuales por eso aquí en Baja California le decimos al PRI y no nacional Baja California está vibrando Baja California se tiene lucha Baja California unida para recuperar la gobernatura de este lejísimo estado quiero reiterarles a mis amigas y amigos de Baja California vendré a este estado cuantas veces así se requiera estaré cerca como lo hice el año pasado visité Baja California cuatro veces y lo hice porque sentí que teníamos todo el chance de ganar se dice fácil pero ganamos las cinco presidencias municipales con el trabajo de nuestros grandes candidatos ganamos las diputaciones locales el congreso es mayoritario por el PRI sin duda alguna se debe al trabajo y a la militancia partidista mi partido tiene vocación de lucha de guerra de guerra para combatir con votos a los ineptos e ineficientes no hay lucha donde hay muertes y balazos ese ese no es el partido que yo vengo a representar el día de hoy el partido que vengo a representar a través de mi sector es un partido que quiere votos en las urnas quiere que los bajacalifornianos elijan a su próximo gobernador en paz y en tranquilidad y por eso les quiero pedir que estemos muy unidos que estemos trabajando codo con codo cerca cerca de enrique acosa cerca de nuestro presidente del comité directivo estatal de Belén cerca de los cuadros políticos del PRI aquí con tristeza puedo decir que perdimos porque nos dividimos pero puedo decir con satisfacción y alegría que hoy que siento estos vientos de renovación Baja California regresará a mano del partido revolucionario institucional muchísimas gracias gracias a todos